Muy bien amigos de YouTube, vamos a seguir con la noche 4 de este juego Que es, ustedes saben que es Five Nights with MacTonight Bueno, y vamos a tratar de hacer la noche 4, que es más difícil que la noche 3, ok? Ni siquiera sé para donde estoy viendo, en fin, no sé si aquí, aquí, no sé Bueno, la cosa es que la noche 4 es más difícil que la noche 3 Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Puede que te toque una noche fácil con la noche 4, que se parezca mucho a la 3 Pero es muy probable también que los animatrones estén loquitos Loquitos, 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 loquitos Entonces, ¿qué vas a hacer? Ahora va a empezar a hablar este y me va a interrumpir, a mí me molesta que me interrumpan cuando yo hablan Hablo, 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 hablo Y encima habla muchísimo Ya te voy a decir lo que vas a hacer Mientras tanto voy acá a esperar No sé si fue algo que sucedió, o si fue algo que sucedió en la noche Puedes decirme, Lina, podemos ayudar Vamos a esperar a que termine de hablar para que yo te pueda decir lo que vas a hacer Mientras tanto Me molesta muchísimo que hablen tanto Ya se comienza a moverse Bien Primero que nada Vos deberías quedarte mirando fijo en la ventana Sin necesidad de mirar a la puerta porque la puerta hace Pero si querés puedes mirar, como tú quieras Yo a veces voy a estar mirando, a veces no ¿Ok? Al principio puedo mirar porque No hay mucho ataque Después voy a tratar de no mirar ¿Por qué? Porque me roba tiempo hacer este movimiento ¿Ves? Te roba tiempo Segundo que a Grimace Que es el que se te va a poner en la cocina para Para desactivarte los botones Ese más o menos que lo vas a perseguir Pero más que todo con el oído Porque cuando él se mueve Hace un sonrido como de brisa Yo he oído así Ya te voy a decir Entonces Este se queda seis segundos Acá en la ventana Seis segundos para que sepas Si está alguien en la ventana Y alguien entra por la puerta Tiene prioridad el de la puerta Y después el de la ventana ¿Ok? Porque de la ventana puede esperar un poquito más El de la puerta no Si se mete por el conducto Y se te abra la puerta Ahí creo que tiene Ahí creo que tiene prioridad El de la ventilación Y después el de la puerta Te vi Te vi Dejame concentrar acá un segundo Ya te voy a decir Ya sabes El de la puerta Tiene prioridad sobre el de la ventana ¿Ok? Yo tengo puesta la cámara en la ventana Porque la puerta se mueve más que la de la ventilación Entonces Voy a estar yendo más hacia la cocina Que hacia otro lado Sobre todo porque el payaso El payaso es igual que Mac Tonight Que entra por la puerta Claro que Mac Tonight también entra por la ventana Pero Cuando ves al payaso entrar por la puerta Dale al generador de sonido Porque No tienes mucha chance ¿Ok? Y después te voy a decir otra cosa más ¿Vos viste que cuando escucha ese ruido Lo que hago es darle a la A que queman la ventilación Al botón ese? O sea que este juego es puro sonido Los amigos Seis segundos con este Seis segundos con este Mira este está acá Estaba buscando a Grimace De vez en cuando puedes buscarlo Para detener su avance ¿Entendés? Ese ruido ¿Viste? Ese es Grimace Se está moviendo Significa Ok ves Ahora lo que estoy haciendo Es poniendo el El cursor sobre la cámara ¿Por qué? Porque si se me aparece En la ventana Tengo el chance De llegar a la ventana ¿Ves? Como ahora Pero si entra el payaso No me va a dar tiempo Sacar el botón de ahí Y ponerlo en la cámara Así que lo dejo pegado En la cámara Por si entra el payaso Ya tengo puesto El cursor sobre la cámara ¿Ok? Ya está Lo voy a dejar acá Quiero saber Quiero saber por dónde está Quiero saber por dónde está Grimace Yo vigilo más que todo La habitación de al lado De la cocina O sea El cuadradito verde Que está al lado Para ver si ya se está Por acercar A la cocina Y también espigo la cocina Varias veces Para evitar Que aparezca ahí Aunque eso No lo evita Pero Es como si estuvieses Vigilando la cámara Dejo el cursor ahí Porque si no Sacarla de la ventana Y ponerla ahí Te roba tiempo Y te mata Te mata El payaso te mata Lo dejo puesta ahí Lo conseguimos Lo conseguimos Bueno ya sabes Solamente tienes que mirar el video Fijarte en lo que hice Si te gustó Dame un like Suscríbete Y hasta luego